Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar un postre delicioso y refrescante, gelatina de mosaico. Para ello necesitamos un sobre de gelatina de sabor fresa de 150 gramos, un sobre de gelatina de sabor uva de 150 gramos, un sobre de gelatina de sabor limón de 150 gramos, un sobre de gelatina de sabor piña de 150 gramos, 397 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche, una lata de leche evaporada, 40 gramos de gelatina sin sabor o grenetina. Iniciamos engrasando los moldes, untamos una servilleta con un poco de aceite y untamos el molde. Acá tengo otro molde, también engrasamos. Vamos a necesitar cuatro moldes para la preparación de nuestro postre. Esto es para que despegue con más facilidad. Ya engrasado todos los moldes, reservamos y empezamos con la preparación de nuestras gelatinas. En una taza de agua bien caliente incorporamos 150 gramos de gelatina de sabor limón. Removemos bien hasta que la gelatina se disuelva por completo. Ya disuelto la gelatina, enseguida agregamos dos tazas de agua fría. Mezclamos bien. Ya listo la gelatina, vertemos sobre el molde. Ahora llevamos a la refrigeradora hasta que cuaje. Enseguida preparamos la gelatina de sabor fresa. En una taza de agua bien caliente incorporamos 150 gramos de gelatina de sabor fresa. Movemos hasta que la gelatina se disuelva por completo. Una vez disuelto la gelatina, agregamos dos tazas de agua fría. Mezclamos bien. Ya listo la gelatina, vertemos al molde. Ahora llevamos a la refrigeradora hasta que cuaje. Repetimos el mismo proceso con la gelatina de sabor uva y la gelatina de sabor piña. Ya listo nuestras gelatinas. Llevamos a la refrigeradora hasta que cuaje. Aproximadamente cuatro horas para luego cortar. Y miren nuestras gelatinas ya están cuajadas. Lo tuvimos durante toda la noche en la refrigeradora. Y ahora vamos a cortar en cuadritos. Lo pueden cortar aproximadamente de un centímetro la gelatina. Lo pueden hacer en un recipiente cuadrado si no tienen un recipiente redondo. O en el recipiente que ustedes tengan. También lo pueden hacer en recipientes de plástico o de vidrio. Ya cortado, retiramos con una espátula. Miren como se despega. Así de fácil. Acá ya tenemos la gelatina de fresa cortada. Enseguida cortamos la gelatina de sabor limón. Repetimos el mismo proceso. Ya cortada la gelatina, nos ayudamos de una espátula para poder despegar. Ahora repetimos el mismo proceso con la gelatina de piña. Y por último con la gelatina de sabor uva. Ya los tengo cortados. Nos ayudamos de una espátula para despegar. Ya cortada todas las gelatinas en cuadritos. En un recipiente echamos todas las gelatinas. Y ahora mezclamos. Y ahora mezclamos. Una vez mezcladas todas las gelatinas, engrasamos el molde con un poco de aceite. Ya he engrasado el molde, enseguida pondremos los cuadritos de gelatina. Ahora llevamos a la refrigeradora para que no se descongele. Mientras preparamos la mezcla de las tres leches. En una taza de agua bien caliente, agregamos 40 gramos de gelatina sin sabor o grenetina. Movemos bien hasta que se disuelva por completo. Ya disuelto la grenetina, enseguida al vaso de la licuadora agregamos la leche. También agregamos las dos cajitas de crema de leche. Ahora agregamos la leche condensada. Y por último agregamos la gelatina sin sabor o grenetina. Licuamos para que se incorporen todos los ingredientes. Ya listo la mezcla de las tres leches, agregamos al molde. Vamos a agregar un poco más de los cuadritos de gelatina. Ya listo la gelatina, llevamos a la refrigeradora por seis horas o durante toda la noche. Pasaron las seis horas de lo que hemos refrigerado. Ahora mis dedos me voy a humedecer con un poco de agua. Y voy a pasarlo alrededor del molde para así despegarlo con más facilidad. Enseguida le damos unos golpecitos a los costados del molde. Ahora colocamos la bandeja para poder desmoldar. Y miren esta ricura. Es un postre súper delicioso. Cortamos para probar nuestra gelatina. Observen nuestra gelatina de mosaico. Cuántos colores hay en esta gelatina. Así que ahora voy a probar. Mmm, está delicioso. Anímense a preparar. Sé que les va a encantar. No olviden de dejar sus lindos comentarios, que los leo y respondo con mucho gusto. Gracias por seguirme y ver mis videos. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Besitos para toda la gente que me siguen día a día.